Dios, cuya sabiduría no tiene lintes, y cuya bondad es un tesoro inagotable, Dios, cuya bondad es un tesoro inagotable, y cuya bondad es un tesoro inagotable. Ayudar a unirse en socorro de las personas cuando se presenta alguna necesidad, y ayudar también a cultivar y distraer el espíritu, llegar a la ocasión, propagar y consolidar el reino de Dios. La facilidad de comunicación entre los hombres Si se emplea debidamente Ayuda en gran medida al progreso de la familia humana Y es conforme a la intención de Dios Ya que desea ver a los hombres unidos en la verdad y la libertad Invocamos la bendición divina sobre este acto de graduación De las distintas acciones formativas que han recibido a través de Infotep Bajo la coordinación de la pastoral de la comunicación del Obispado de esta diócesis de Puerto Plata Humildemente te bendecimos Señor, Dios Todopoderoso Que nos ilumina y nos anima a descubrir los misterios de la naturaleza creada por Ti Y esforzarnos en perfeccionar Tu obra Mira con bondad a cada uno de estos hijos Tuyos Que con las enseñanzas recibida Haz que conmiquen la verdad Defiendan la justicia Fomenten la calidad Extiendan la alegría Y hagan crecer entre todos la paz Que Cristo nos trajo desde el cielo Que vive y pregna contigo Por los siglos de los siglos Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda abundantemente Sobre este acto y todos ustedes Amén Damos la bienvenida a cada uno de ustedes ¿Verdad? Agradecemos la presencia Porque si tenemos estos certificados son de ustedes Y ustedes tienen que venir a buscarlos No nos agrada que nos dejen estos certificados O sea, agradecemos mucho, mucho que ustedes tengan aquí presentes Para recibir estos certificados que le van, ¿verdad? A ser útil para conseguir trabajo E insertarse en las empresas de comunicación de aquí de Puerto Plata Atención Estamos muy contentos porque en esta tarde nosotros Vamos a entregar 760 certificados Hoy Contamos con una representación De 150 participantes Pero los diplomas que nosotros Estamos entregando A la pastoral Son 760 Eso es mucho Quiero expresarle que Que me sorprendió cuando Kelvin Me pasa a ver Yo sé que se ha trabajado mucho este año Pero en verdad Se ejecutaron 37 acciones formativas diferentes Eso es mucho, ¿eh? Sí Eso es un total De 1122 horas de trabajo O sea que Los facilitadores Rafael Álvarez Francisco García También trabajamos con ustedes Luisa Socorro Margolejo Rita Inés Mendoza También trabajamos con ustedes Carlos Guerrero Que no está con nosotros porque es desantiado Pero yo sé que Con mucho gusto estaría con nosotros esta tarde Los temas que se trabajaron Voy a citar algunos Formación humana Formación humana Manejo de conflictos Técnicas de evolución Técnicas de oratoria Maestría de ceremonia Maestría de ceremonia Redacción de noticias Técnicas de entrevista Periodística Técnicas de reportajes Periodísticos Relaciones públicas Fundamento de realización de videos Técnicas de producción y dirección de video Elaboración de guión Para Cine y TV Este programa Es gracias al trabajo articulado Por la pastoral Social de la comunicación Que tanto nuestro obispo Y Socorro Representan En esta zona de Puerto Plata Yo creo que Que debemos resaltar el trabajo De la pastoral También el trabajo Del equipo Que tiene Socorro Y el obispo Porque Es un trabajo tan intenso Que nosotros En verdad que Valoramos Es importante destacar La apertura que ha tenido La diócesis de Puerto Plata Para que A través de Monseñor Otras instituciones Han sido vinculadas De manera directa Para que reciban Este programa De formación Queremos resaltar Las instituciones Que han sido beneficiadas También De estos programas Formativos Además De todas las pastorales De las diferentes iglesias Y patroquias La asociación De cronistas deportivos El sindicato De locutores De la prensa También El círculo De locutores Igualmente Los reporteros Gráfico Que nuestro amigo Nando Fortuna Es uno de los pioneros Esas instituciones Han recibido Esta gama De formación Nosotros Podemos contar Con mejores seres humanos Y mejores técnicos Del ámbito De la comunicación De la provincia De Puerto Plata Eso Y creo que no hay duda Felicitarme Tanto a la A la pastoral Como al equipo De los facilitadores Por lo que le pido Igualmente Al ingeniero Que usted Le regale Un fuerte aplauso A ellos La formación Humana Integral Puedo decir Que fue un antes Y un después De mi vida Porque Aprendí A relacionarme Adecuadamente Con los demás A organizar Mi tiempo Y mis debilidades Convertirlas En fortalezas Muchas gracias Y Dios Le bendiga a todos Yo he tenido El privilegio De tomar Siete cursos De mi partido Por hipoteca La pastoral De la comunicación Todos Me han gustado Mucho Y me ha servido De mucho A mi personalmente Uno en especial Redacción Redacción de noticias En un principio Se nos pintó Algo difícil Pero no No fue así De la actitud De la actitud De positividad Y de querer Aprender En nombre De los estudiantes Que recibirán Cuentas explicaciones Por los diferentes Cursos Y capacitaciones Compartidos Por el hipoteca En coordinación Con la pastoral De la comunicación De la comunicación De la docencia De Puerto Plata Tengo el privilegio De expresar Mi más sentido Mi más sincero Agradecimiento A estas instituciones Y a quienes De alguna forma U otra Han contribuido Con esta causa A un lado Esfuerzos Y voluntades Gracias Porque han abierto Y derivado A obstáculos A los que Se enfrentaban Muchos jóvenes En puertoplateños Imposibilitados De trasladarse A otros lugares A capacitarse En áreas Especializadas Como la comunicación Social Y la producción Y dirección De videos Por citar Algunos ejemplos Al acercarnos A este grupo social Estamos impactando De manera positiva Y directa El crecimiento Económico Profesional Y personal Y se descubren Nuevos talentos Y habilidades Que subyacen Bajo la superficie Esperando Una oportunidad Para emerger Por ello Cada diseñante Entregada Por los facilitadores Se multiplica De muchas formas Acercando A las personas A la consecución De sus propias Méticas Nuestro agradecimiento Especial A la licenciada Socorro Barnulejos Muchas gracias Porque Con su respaldo Brindado La juventud Profesional Está promoviendo Capacitaciones Especialmente En el campo De la comunicación Social Para apagar Nuevos talentos En nuestra ciudad Muchas gracias Al imponer Por hacer posible Que estas capacitaciones Sean impartidas Cumpliendo El objetivo De la institución De organizar Y de Sistema Nacional De formación Técnico Profesional Con el esfuerzo Conjunto Del Estado De los trabajadores Y de los empleadores Envocados En el pleno desarrollo De los recursos humanos Y el incremento De la productividad De las empresas En todos los sectores De la actividad económica De la actividad De la actividad Sonido Produciendo En account kar De la actividad De la actividad Y en efectividad De la actividad De la actividad De la actividad Gracias. 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 Gracias.